El escalofriante hoyo de mel Un agujero sin fin que el gobierno oculta Todo comenzó en un programa llamado De Costa a Costa Un programa de radio en donde se hablaba de fenómenos paranormales donde la gente llama para contar sus experiencias pero hubo una que dejó gran marca en el programa y que se hizo esas tardes de horas de noche Acerca de la madrugada La radio recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar Mel Waters que por la voz parecía tener entre 50 y 60 años El hombre no dio su ubicación exacta en ningún momento Era cauteloso pero se identificó como el dueño de una propiedad de varias hectáreas en Halesburg, Washington Un área rural El señor afirmó que un día mientras se encontraba caminando por su propiedad cuando encontró un hueco en el suelo de 3 metros de radio algo que realmente llamó su atención Cuando Mel se asomó el hueco solo mostraba un fondo negro Lo primero que se le ocurrió fue lanzar una pequeña piedra De esa manera mediría la profundidad del pozo pero en ningún momento escuchó que la piedra golpeara con el fondo del hoyo Decidido a descubrir la profundidad del hoyo tomó una piedra gigante para arrojarla pero cuando la levantó nuevamente no escuchó el golpear de la piedra al tocar el fondo En ese momento llama de la llamada Mel confesó al locutor que esa noche no pudo dormir bien que el día siguiente regresó al hoyo en su camioneta para seguir averiguando su profundidad Después de meditar algunos minutos subió a su camioneta y se dirigió a la ferretería del pueblo Compró todos los metros de soga que tenían en la ferretería y los amarró a una estaca aventó más de 20 metros de cuerda enrollada y aquí comenzó la pesadilla de Mel pues se dio cuenta de que la cuerda seguía tensionada ese hoyo tenía más de 20 metros de profundidad Mel comenzó a contar la historia del hoyo por el pueblo y se dio cuenta que muchas personas más viejas que él conocían el hoyo Le dijeron a algunos que la gente utilizaba el hoyo para deshacerse de las cosas que ya no querían llantas viejas electrodomésticos partes de autos y demás cosas pues era más barato deshacerse de ellas tirándolas por el hoyo que llevándolas a reciclar Mel no se molestó con lo que le dijeron al contrario se sintió asombrado con lo que le contaron nadie compartía la misma emoción de Mel por descubrir la profundidad del pozo de lejos de molestarse porque la gente traspasaba su propiedad para tirarle basura él preguntaba a todos quienes habían dicho que tiraron algo a una pregunta realmente alarmante ¿has escuchado que algo de lo que avientas toca fondo? y todas las personas respondían lo mismo no Mel comenzó a buscar personas que sintieran curiosidad para así poder descubrir la profundidad del pozo y fue así como en un grupo de pobladores lograron conseguir la mayor cantidad de cuerda posible entre todos juntaron 457 metros arrojaron la cuerda con un objeto amarrado para saber cuándo llegará al final pero se llevaron una gran sorpresa cuando el objeto nuevamente no tocó fondo decidieron hacer un experimento diferente tomaron una oveja y decidieron amarrarla para ver qué pasaba Mel afirma que siempre se arrepintió de haber hecho eso pues cuando bajaba el animal sintieron un tirón muy fuerte seguido de unas vibraciones que podrían sentirse en la cuerda cuando lograron sacar la oveja se llevaron la peor sorpresa de su vida al ver que la oveja estaba completamente despedazada como si un animal grande y muy fuerte le hubiera comido por partes pero no era lo peor sino que dice que la oveja parecía tener algo en su interior como un animal que estaba creciendo o desarrollándose dentro de su cuerpo ante el asombro las personas y Mel dejaron caer a la oveja en el hoyo donde solo lograron escuchar unos pequeños gritos pero con el gran susto que se habían llevado Mel no decidió dar macha atrás a sus experimentos y por eso compró a una compañía pesquera 24.387 metros de cuerda para pescar sus amigos lo ayudaron nuevamente y arrojaron la soga por el hoyo duró horas cayendo y al final del día no tocó fondo el tema comenzó a hablarse en todo el pueblo comenzaron a esparcirse rumores y la gente comenzaba a asustarse un poco cuando hablaban de que el hoyo que el hoyo nunca fue hecho por nadie desde la creación del pueblo había estado ahí la gente hablaba Mel le comentó al locutor que haber esparcido la noticia había sido uno de sus peores errores pues la noche tocaron su puerta cuando abrió se dio cuenta que eran varios vehículos del gobierno comenzaron a hacerle preguntas muy extrañas como se había escuchado voces saliendo del hoyo o si había tenido algunas pesadillas recurrentes sobre el hoyo lejos de tranquilizarlo lo único que provocaron fue que Mel sintiera más terror y se cuestionara más cosas sobre el hoyo porque el gobierno estaba en su propiedad y le hacía preguntas después de eso las personas del gobierno dijeron que querían comprar su propiedad le ofrecieron una suma de dinero bastante grande y cansado del enigma Mel Waters vendió la propiedad y lo hicieron irse del estado el hombre dijo que lo habían estado siguiendo y que lo intimidaban mucho razón por la que decidió irse a vivir a Australia para que dejaran de molestarlo y aunque siempre piensa en lo que había estado dentro de ese hoyo ahora se siente más tranquilo pues es problema del gobierno no 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 no